La victoria se traza 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 Tu eres mi pecado con todo mi pasado Estás en mi presente Vales todo mi esfuerzo Voy valiente al encuentro Me deslumbra tu voz Y te sigo Alegre y sonriente Sonriente Corazón Muere mi pecado con todo mi pasado Estás en mi presente Vales todo mi esfuerzo Voy valiente al encuentro Me deslumbra tu voz Y te sigo Alegre y sonriente Ante ti Lo que fui Lo que soy Lo rindo a tu voluntad Para ser alcanzada Por tu amor Por tu amor La victoria de Dios Encontré Yo te sigo Más